Su misión era reabastecer la Estación Espacial Internacional. Sin embargo, la pérdida de la nave de carga rusa Progres el pasado miércoles ha supuesto un duro golpe para la industria espacial a nivel mundial. Propulsada fuera de órbita por un lanzador Soyuz, se estrelló en Siberia. Roscosmos, la agencia espacial rusa, ha suspendido el lanzamiento de todos sus Soyuz mientras se aclaran las causas del accidente y el regreso de tres miembros de la tripulación de la ISS ha sido pospuesto una semana. Tras la retirada de las naves americanas el pasado verano, Rusia se había convertido en el principal abastecedor de la ISS, pero para la NASA no hay ninguna urgencia. Estamos en una buena situación a nivel logístico para resistir tras la pérdida de estos suministros. De hecho, la ISS podría aguantar incluso varios meses sin reabastecerse si fuese necesario. Sin embargo, Iván Moiseyev, director científico del Instituto de Política Espacial de Moscú, no excluye que las consecuencias puedan ir más allá. Hemos hablado con él por teléfono. Japón y Francia pueden encargarse del reabastecimiento de la ISS, decía. Tienen unas magníficas naves. Sin embargo, no son lanzadas muy a menudo y no pueden encargarse de un reabastecimiento regular, a no ser que se realicen cambios estructurales importantes. Si el Soyuz o el Progrés sufren un accidente similar de nuevo, habrá que evacuar la ISS. Es cierto que se trata del primer accidente de una nave de carga rusa en 30 años, pero en los últimos meses, Roscosmos ha perdido además 5 satélites por problemas técnicos. La industria aeroespacial rusa acumula un importante retraso a nivel tecnológico desde los 60. Tras unos presupuestos casi limitados durante la Unión Soviética, su financiación se vio importantemente reducida en los años 90. Pese a que desde 2005 se ha vuelto a aumentar, la fuga de cerebros parece inevitable. Por ejemplo, el sueldo medio de un ingeniero debutante en Roscosmos está en torno a la mitad del salario medio en Moscú. Al igual que los estadounidenses, los europeos se muestran optimistas. No obstante, la Agencia Espacial Europea está especialmente expuesta a los eventuales problemas del Soyuz. De hecho, ha invertido 500 millones de euros en la construcción de un nuevo centro de lanzamiento en la Guayana francesa para el lanzador ruso, cuya primera misión está prevista para octubre.